Dime que nos pasa que casi ni hablamos Ninguna discusión siempre termina amor Dime si la chifra se está muriendo Dime que nos sucede Que este amor se nos muere Si ya se fue el amor hay que dejarlo ir Yo pienso que es mejor dejarlo morir Si vivimos encerados como en una caja De algo tan inmenso solo queda mi gaja Si ya se fue el amor hay que dejarlo ir Yo pienso que es mejor dejarlo morir Si vivimos encerados como en una caja De algo tan inmenso solo queda mi gaja Que ya no quiero, que ya no puedo, dejo tan intenso que de ella tampoco, mami no te niego que me estoy volviendo loco Sin tu amor no se que hacer, si tu no estas yo voy a enloquecer, pienso que es mejor terminar, si tambien no va a funcionar Dime si la chipa se esta muriendo, dime que nos sucede, que este amor se nos muere, si ya se fue el amor hay que dejarlo ir, yo pienso que es mejor dejarlo morir Si vivimos encerados como en una caja, de algo tan inmenso solo queda mi gaja Si ya se fue el amor hay que dejarlo ir, yo pienso que es mejor dejarlo morir, si vivimos encerados como en una caja, de algo tan inmenso solo queda mi gaja Que ya no quiero, que ya no puedo Si ya se partió la soga, ya vi como todito se desploma, el castillo fui testigo, ve como se desmorona, los miles de episodios bonitos están en coma, yo pensaba que era el mal pero te entrego la corona Despechado, con el pasar me siento afortunado, y dejar en la basura los papeles malgastados Entonces para que anhelar que todito vuelva, no pienso dar amor pa' que se pierda Síguelo y no entiendo, si todo termina en discusión, evitemos los recuerdos Porque eso hace que vuelva la tentación Dime que nos pasa que casi ni hablamos En una discusión siempre terminamos Dime si la chifa se está muriendo Dime que nos sucede Que este amor se nos muere Si ya se fue el amor hay que dejarlo Yo pienso que es mejor dejarlo morir Si vivimos encerados como en una caja De algo tan inmenso solo queda mi gaja Si ya se fue el amor hay que dejarlo ir Yo pienso que es mejor dejarlo morir Si vivimos encerados como en una caja De algo tan inmenso solo queda mi gaja Que ya no quiero Que ya no puedo En el celular Galante un superlyotado Legendy el equipo ganador Dina Gapnik ALX Dupur Guys Music A.L. Flecha Un superlyotado Gracias por ver el video